Cándalo sexual del expresidente. Luego de que Eduardo Feinman muestre un video de Tamara Petinato junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada, muchos aseguraron que hay más material que implica a famosas. Sin ir más lejos, ayer Liliana Franco lo dio por seguro. Liliana, yo estoy desconociendo, van a aparecer imágenes, si hay fotos y video, van a aparecer imágenes que comprueben que había actividad sexual en el despacho presidencial. Sí, sí. En el mandato de la Casa Rosada. Lo cuenta ayer Fabiola, lo cuenta Fabiola en su declaración. Dice que hay videos con una famosa teniendo relaciones sexuales. Jonathan Biale fue otro que aseguró que habría más videos. Dice, en una oportunidad le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil. Está hablando de la ministra de las Mujeres, la segunda de Alberto. La primera era Gómez Alcorta. Sí. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y le dije, tengo que decirte algo. Le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer, teniendo relaciones en la Casa Rosada. Se quedó callada. Dice, Dios, no lo puedo creer, Fabi. Contá conmigo y venía al Ministerio de la Mujer. No hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice, ¿estás mejor? Sentí que me estaba tomando el pelo. Pero ellos no fueron los únicos que hablaron de más videos escandalosos. Hay que ver las próximas medidas que tome el juez Ercolini, teniendo en cuenta que qué pasaban los ingresos y los egresos, tanto en Casa Rosada como en la residencia de Olivos. Fuentes muy confiables. Me cuentan que hubo miles de casos, como el de Tamara. Si siguen buscando... Miles de visitas de chicas, tanto en Olivos como en la Casa de Gobierno. De mujeres que llegaban a visitar a Alberto Fernández, así es. Esto puede complicar mucho al expresidente y a su entorno también, a muchas personas de su entorno que sabían de estos casos. Mientras tanto, el escándalo de lo que fue la Casa de Gobierno, porque, a ver, algunos detalles les voy a dar. Bueno, viste que durante la pandemia había empleados, pero no tantos como los que hay habitualmente. Bueno, lo que me contaban, Tamara Pettinato, no es que fue dos veces. Fue un montón de veces. Había dos ingresos. Uno era el de la calle Yrigoyen, que es el ingreso de proveedores. Claro, nosotros estábamos siempre haciendo guardia por Rivadavia, por eso no veíamos nada. Y, atención, porque entraron muchas famosas. O sea, ese despacho presidencial era una especie de hotel alojamiento. Disculpe que lo diga así, pero es la verdad. Es verdad. Bueno, me contaban, les voy a decir por dónde era el ingreso de las famosas. Y la verdad que nunca, tantos años siendo guardia ahí, nunca me imaginé. Entraban por la parte de atrás. ¿Por Plaza Colón? Claro, por la Plaza Colón. Alberto, y un escándalo que parece no tener fin. Parece no tener fin. Lo que noto es que los colegas de actualidad están mandando un poco de fruta. Miles. Están tirando así. Entraron miles por el tiempo. Miles por defenderlo. No, 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 para nada. Miles por ahí fue una figura, ¿no? Es un señor mayor. Porque miles que la tenía de oro, ¿no? Sí, claro. Miles en cuatro años. El señor tampoco está dando. Es un señor mayor. Sí, no es un pido. Si no, oficiaba Viagra. A menos que use, claro. Ya quedó hablando como el chavo del ocho. Nada me... No me extrañaría que aparezca también la foto de la pastillita, porque ya estamos viendo... Sí, puede ser, arriba del escritorio. ¿Te acordás que a Adela Rúa le habían sacado? Es que sin pastillita... A Adela Rúa le había aparecido en el cajón. Le había pasado que le apareció en el cajón cuando se fue. Sí, bueno. Sí, bueno. Yo me acuerdo de todo, ¿eh? Yo no necesitaba. Tengo mucha memoria. No, sin pastillita es imposible. ¿Quién? Te digo, a esa edad. ¿Sin pastillita? Sí, bueno. ¿A partir de qué edad se necesita pastillita? 50. Yo no sé, hay gente que no necesita. No, no. No, no. No, no. Eso según el especímen. Claro. Vos, ¿por qué venís de una mala experiencia? Aparte depende de la cantidad de veces que quiera el señor. A lo mejor no necesita tantas veces por mes. A partir de los 50. Es triste si a los 50 gordas. Marío que es 55 y no toma ninguna pastillita. Pero si vos no tenés sexo. Pero yo tengo sexo. Ah, tu hija dijo que no. Es tan literal que me aburran. No empiecen a pelear que me aburran. Sí, ella lo dijo. Bueno, fuimos a buscar, como les decía hace un ratito, a colegas, periodistas, muchos mencionados, muchos vinculados, a todo esto, a ver qué nos decían. A colación de este informe la fuimos a buscar a Rubinska, que es una de las mencionadas. Obviamente ella ya lo desmintió. Ahora la vamos a escuchar. Pero muchas salen corriendo, se encapuchan, putean a los noteros en la puerta de los canales. ¿En serio? En los programas muchas mudas. Por guay. Mudas, cantantes, actrices, todas. Pero digo, periodistas que todos los días están hablando de este tema, lo van a buscar y hacen escándalo acá por Palermo. Bueno, vamos a ver algunos intentos que hicimos en el día de hoy. Verme bien es tan importante como sentirme bien. Nueve de cada diez pacientes de Dr. Beauty buscan en la medicina estética elevar su autoestima. Gracias a Dr. Beauty me siento joven, fresca y radiante. Con nuestro método Natural Beauty cuidamos la belleza y elevamos tu confianza. Nada, te quería, primero nada que nada, solidarizarme. ¿Puedo decirlo? ¿Ah, sí? Porque ha sido una chotada, digo, para cualquier comunicadora y persona. Te vimos haciendo un descargo el otro día. Sí. Digo, con toda esta movida nunca te viste envuelta en cosas así y la verdad que es incómodo para cualquiera saber cómo estás en ese sentido, que tuviste que salir a aclarar cosas que son fake news. Me voy a buscar a mis niños, lo que hablé ya lo dije, así que ya está. Tema cerrado, gracias por preocuparte, un beso grande a todos. ¿Te puedo hacer una sola consulta si es...? No, 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 adiós. ¿No? Bueno. Yo lo. Ok. Te saludo, te saludo con el respeto. Me he dejado de los medios. Con lo que sos, con lo que sos. A mí no, no. No, Mario, pero te lo digo de verdad. Es lindo saludarte, nos amigamos. Pará, dale, Marito. Dale, Mario. Vale, bajame el vidrio, te la pido bien. Señores, Mario Pergolini. Dale, Mario. A los CQC. Última, última fichita. ¿Me saludás? Tira besitos. Ahí va Mario Pergolini. Vi la editorial de... Esta es la última. La editorial ayer en C5N. Por esto de las mujeres que aparecían y justamente pusieron, en este caso a Ángela, que es una gran profesional. Claro, gracias. No, ok, bueno. Está bien, perfecto. Ahí está, bueno. Ahí está. Berkovich, le preguntamos. No quiso hablar. Pocas horas estuvimos con Berkovich, nos cerró la puerta en la cara, Pergolini en el automático. Tampoco nos dio mucha bola. Que está enfrente ahí de Bortel. Claro. Y Rubinska, gracias por preocuparse. Bueno, se la pasan hablando todo el día, como nosotros. Y después cuando lo van a buscar, no pueden opinar, hacer una nota. ¿Cuál es el problema tan grave? Es más sospechoso que salgan corriendo. ¿No? Rubinska. Se pueden decir, hoy no puedo. Hoy no puedo. No, Rubinska dice, ya hablé porque ya había hablado en el programa de Georgina. Yo la vi cuando la explicó. Sí, pero después hablan y hablan y hablan en todos lados, como todos. O sea, trabajamos de hablar. Claro. Trabajamos de hablar todos. Aparte ellos también trabajan de hacer preguntas. Y de pasar notas. No en defensa de las chicas. Ahora, a todas las que tienen que ver con el sistema, a todas las que son kichneristas, a todas las que lo votaron, también es fácil meterlas. Todavía se empieza a hablar y también se empieza a hacer una bola que no está buena. ¿Cómo meterlas? ¿Meterlas en qué? No, meterlas en este quilombo. Claro, decir, Rubinska andaba con Alberto. Ahora nombran a todas las que trabajaban en la TV pública, en C5N y que eran afines al gobierno.